Estimados amigos del Arca de Noé, me encuentro en el río Mizantla, a la altura de una comunidad que se llama El Pozón, en el estado de Veracruz de nuestro querido México. Y estoy aquí para hacerles este regalo, en esta zona donde no hay nada de gente, donde guardamos la sana distancia y donde disfruto la naturaleza de nuestro querido Veracruz. Y debo decirles que hay algunos dos o tres amigos que me han dicho, ellos me han dicho que ya no pase yo tantos videos de esta zona, porque es incorrecto, porque la gente disfruta lo que yo hago, pero que no está bien. Yo les digo a esas personas que ante la adversidad, ante tantos problemas que traemos en la cabeza, de estar pensando en el COVID, de estar pensando en quién murió, Pero, estas imágenes son para cambiar un poquito eso, que haya algo maravilloso, que usted vea lo bonito que tenemos. Para eso es, no es para exhortarnos a que vengan al río, sino porque usted está en casa, yo les llevo estas imágenes para cambiar un poquito lo que tenemos en la cabeza. No es otra cosa, no es otra cosa. Y yo lo voy a disfrutar por ustedes. Voy a poner por aquí mi cartera y me voy a meter un rato mientras mi amigo Arturo hace unas tomas de lo que yo hago. Está muy fría, pero muy agradable. Voy a meter otra vez. Quiero decirles que está muy buena el agua. Está muy rica. Insisto, estas imágenes se las llevo para que usted se olvide de los problemas un poco. Déjenlos tantito. Y bueno, yo he podido venir a este lugar a hacer unos videos para todos ustedes. Esto es para el arca de Noé, para todos mis seguidores. Me ha hecho otro chapuzón y por ahí le pido a Arturo que dos veces al rojo igual lo apagamos y ahí vamos. Me ha hecho otro chapuzón y por ahí le pido a Arturo que dos veces al rojo igual lo apagamos y ahí vamos a hacer un rato igual lo apagamos y ahí vamos a hacer un rato igual lo apagamos.